Música Hola amigos productores del sector autifrutícola de Colombia Soy Álvaro Palacio, el gerente de Asofrucol, gremio de las frutas y las hortalizas Administradora del Fondo Nacional de Fomento Autifrutícola Hay un dato muy interesante que todos debemos saber El 95% de la producción de alimentos se produce del suelo Y una cuarta parte de la biodiversidad del planeta también se encuentra en el suelo Por eso desde el concepto de agricultura tropical cuidamos el suelo, cuidamos el agua, la flora, la fauna Y por consiguiente la nutrición natural de las plantas Hoy nos encontramos en el departamento de Boyacá, municipio de Zetaquira En la finca El Porvenir, en un cultivo de Gulupa con su propietario técnico y dueño del cultivo El ingeniero Wilma Andrés Torres Quien nos va a contar una experiencia técnica y científica de cómo manejar Gulupa Entendiendo que en este mismo lote se murió un cultivo, el cultivo de Gulupa anterior por problemas de fusarium El fusarium es un hongo que habita en el suelo y que está afectando a todas las pasifloras en el territorio nacional Pero hoy les vamos a mostrar amigos productores cómo controlar el fusarium y tener un cultivo con unas productividades muy altas Bienvenido ingeniero Wilma Torres a agricultura tropical Cuéntenos cuál ha sido la experiencia suya en este cultivo de Gulupa Bienvenido doctor Álvaro a el municipio de Zetaquira, vereda Juracambita, finca El Porvenir Y cordial saludo para todos los televidentes Efectivamente estamos aquí en un cultivo de Gulupa que completa dos años y nueve meses En este momento de las 1060 plantas que tenemos hemos tenido incidencia de fusarium de alrededor de 1.5% Es decir 16 plantas del total inicial que sembramos 16 plantas se han muerto nomás de este cultivo Pero con el antecedente que acá habíamos tenido un cultivo que antes de hacer la instalación de la cubierta Tuvimos problemas de fusario que fue el principal factor que definitivamente nos acabó con el cultivo Iniciamos con un suelo que estaba anteriormente en ganadería Un suelo compacto con un contenido de arcilla alto Es decir suelos que no son aireados con baja materia orgánica Y ese primer cultivo prácticamente estuvo expuesto a todas las condiciones adversas del ambiente y del manejo Ya para instalar este cultivo hubo que hacer una mejora en cuanto a materia orgánica En cuanto a aplicación de microorganismos que en el comercio se consiguen Y en adelante hemos venido pues haciendo los aportes de materia orgánica Micorrisas en la siembra porque las micorrisas son importantes en la extensión de las raíces de la planta para mejorar la toma de nutrientes ¿Qué microorganismos aplicaron al suelo para mejorar las condiciones del suelo y para prevenir el ataque del fusario? Principalmente tricodermas y bacilos subtilis Y bacilos subtilis Que vienen en una mezcla comercial de un producto que se consigue en el mercado En el mercado se consigue esa mezcla y la aplicaron al suelo Y la aplicamos tanto en la siembra, en el momento de la siembra sumergimos la plantica que viene en una macetica La sumergimos y la pasamos al suelo Luego tres meses después volvemos y hacemos aplicación pero ya con el sistema de riego Aplicamos eso en el tanque y humedece el área de las raíces ¿Y actualmente qué le aplican al suelo, actualmente qué le están aplicando al suelo para mantener el control de fusario y para todo eso? En este año tenemos la innovación que con el apoyo de Asofrucol en cuanto a capacitación y compartir las experiencias que se han venido trabajando en otros lados Hemos hecho captura de microorganismos de montaña Donde los capturamos, aquí cerquita en la parte de arriba precisamente está pegado a la montaña Entonces los cultivamos con sustrato, con sema o sémola de arroz, con melaza, harina de rocas Las dejamos ahí durante 30 días Luego las cogemos, las activamos en suero o en agua, en una caneca de 200 litros con suero Y aquí se me facilita también porque aquí cerca hay una planta de procesamiento de lácteos Y quincenalmente antes lo estaban botando, ahorita yo se los estoy recibiendo todo Y con eso hago mi activación de los microorganismos De ahí los mando con estacionaria arriba al tanque, un tanque zamorano de 10.000 litros Allá le mando 400 litros de microorganismos activados y de ahí hago riego Y de ahí por el sistema de riego Por el sistema que es esto, este es un sistema de microaspersión Inicialmente arranqué con este sistema que es de goteo Cuando las plantas estuvieron, estaban en desarrollo, funcionó bien Pero ya cuando ellas desarrollaron fruto, se me empezaron a quear sin agua Y la muestra era que la fruta estaba blandita No tenía la firmeza que en este momento tiene Entonces le adicioné estos dos microaspersores Que tienen un cubrimiento de 180 grados cada uno Evitando que me moje esta parte Ese tallo, bueno, ingeniero Ingeniero, cuéntanos televidentes porque yo estoy viendo Que todos los tallos que están al nivel del piso Todos están destapados, ¿por qué los destapas? Sí señor, esta es una práctica que se desarrolla Para mantener el cuello de la raíz libre de humedad Libre de humedad Que si se humedece el suelo o se moja acá esta parte En media hora ya está seco Porque es que en el cultivo anterior me pasó eso Que acá en esta parte se desarrollan unos líquenes Que mantienen la humedad Y esa humedad pudre el tallo Esa fue prácticamente uno de los factores por los cuales El cultivo anterior que trabajé Fracasó Fracasó Fracasó, pero este no ha fracasado, ingeniero Y va para, mejor dicho, este cuento va para largo Este cuento va para largo Ese tallo está sano Normalmente la práctica que se sigue haciendo nuevos Es retirar el suelo acá Así que quede prácticamente descubierta esas raíces Porque estas son raíces conductoras No son raíces absorbentes Las absorbentes están acá por toda esta parte Son conductoras y de sostén Es correcto Entonces lo que debo evitar es que la humedad me las pudra Se las pudra Y eso lo hacemos retirando esa tierra Oiga, amigo productor Esto es una práctica agronómica bien interesante Para el control de las fungosas Y por consiguiente del fusario en la planta, ingeniero Es correcto Es correcto Porque mantiene aireada la base del tallo de la planta Para que no se pudra Porque es que esa es la parte más importante de la planta Es muy sensible Es la parte central de una planta Es el tallo que está entre La unión de las raíces y el tallo Y el tallo Eso es correcto Amigos productoras Acabamos de escuchar de viva voz De un productor de gulupa, de pasifloras Que sí se puede controlar el fusario Luego hay otro tema muy interesante Y es la nutrición de las plantas Cómo hacemos para nutrir una planta Y que produzca tanto como produce esto Porque él ahora nos va a contar Cuál es el rendimiento por hectárea Que supera los demás cultivos Que hay en Colombia en este momento Ingeniero Wilma Cuéntenle a los televidentes Cómo es el proceso de nutrición De este cultivo de gulupa Lo que veníamos desarrollando Inclusive en el cultivo anterior Eran prácticas de aplicación De fertilizantes sedáficos Dependiendo de la etapa del cultivo 10, 20, 30, 10, 30, 10 Una fuente de magnesio Como es la quieserita Y elementos menores Con una frecuencia De 5 a 6 semanas Es prácticamente mes Mes y medio Mes y medio Con una cantidad De 400 a 500 gramos por planta Por planta Por planta Sí señor Oye amigo productor Cada mes y medio Más o menos 400, 500 gramos por planta ¿Qué pasó ingeniero? Lo que no A partir de las prácticas Que hemos venido haciendo De la aplicación De los microorganismos de montaña Lo que hemos notado Es que ese tiempo De aplicación Lo hemos alargado Ya estamos aplicando Cada dos meses y medio Hasta cada tres meses ¿Sí? Debido a que Pues uno Así como hace monitoreo Para plagas También para el momento De la fertilización La planta le va indicando A uno En qué momento Necesita el nutriente Ingeniero Venga venga Ingeniero interesante Monitoreo para plagas Pero monitoreo Para fertilización Claro que sí Expliquele a los productores Y televidentes Que nos están viendo Cómo se hace el monitoreo Para saber Si debo aplicar O no un fertilizante Básicamente la planta En el momento Que inicia A requerir nutriente Nuevamente O una nueva fertilización Una nueva aplicación De fertilizante Estas hojas De la parte bajera Que digámoslo así Es la parte más alejada De la fuente Del tallo Del tallo Entonces empieza A aclarearse Es decir A tomar un color Más clarito Más claro Más amarilloso Más amarilloso Entonces ahí es donde Uno dice Hay que hacer aplicación De fertilizante Porque ya me ha pasado Al principio Yo no le ponía cuidado A eso Y decía No dejemos que ahí Tiene buena carga Tiene Y efectivamente Enseguida No eran solamente Las hojas bajeras Sino el total De las hojas Se tornaba amarillo Y enseguida Caerse en las hojas Y me quedan Los frutos solos Acá Como una camándula Como una camándula Que ahora vamos A hablar de esa camándula Ahora vamos A hablar de esa camándula Porque esto No lo he visto En ningún otro cultivo De golupa Y miren amigos Productores Con muy buena carga Pero en ese momento En esa experiencia Que me pasó Toda esa fruta Finalmente Se arrugó No llenó Quedó blandita Y ahí perdí En ese momento Entonces Entonces ingeniero Espere para que Los productores Y los televidentes Que nos están viendo Y escuchando En este programa Nosotros siempre hablamos De hacer monitoreo De plagas Pero poco común Se escucha decir Vamos a hacer monitoreo De la fertilidad Que tiene Un cultivo Un árbol Es correcto Una mata Aquí lo hace En ese monitoreo Como lo explica El ingeniero Wilma Para saber Si aplico O no aplico Es correcto Porque es que Amigos productores Estamos acostumbrados Simplemente A decir Yo debo fertilizar Cada dos meses Entonces voy Y compro Abono Y vengo Tiro abono Como un loco Sin saber Si realmente Lo necesita En ese momento O no lo necesita Y lo mismo Las cantidades Exactamente Pero otro tema Pero otro tema Interesante Que usted dijo Y quiero que Haga énfasis A los televidentes Es los microorganismos De montaña Que se llaman M&M's Si o no Microorganismos De montaña M&M's Esos microorganismos Le permitieron Entonces ya no abonar Cada Fertilizar Cada mes y medio Sino cada tres meses Es correcto Está ahí Si o no O sea que se evitó Una abonada Una abonada O sea que disminuyó Costos Sin perder Exactamente Sin perder La coloración La carga El llenado Y sobre todo Una planta Cuando está Baja en nutrición Eso se nota Por el peso De la fruta Y también se nota Por la presencia De insectos Por supuesto Por supuesto Porque cuando hay Un desbalance nutricional La planta Tanto en la parte aérea Como en la parte Radicular Genera algunos Exudados Porque hay un desbalance Nutricional Y eso permite Que plagas Insectos Plagas Lleguen A alimentarse De esos exudados Pero eso vamos a hablar Ahora En el otro tema En este momento Amigos productores Estamos en el momento Nutricional O sea los microorganismos De montaña Que hacen en el suelo Ingeniero Cuéntale Básicamente lo que yo me doy cuenta Es solubilizar Los nutrientes Que el suelo ya tiene Que el suelo ya tiene Que en anteriores fertilizaciones Se le pudieron haber Aplicado O que por naturaleza El suelo tiene El suelo tiene Amigos productores En este momento Nos encontramos Con la ingeniera Paula Andrea Medina Técnica de azofrucol Acá en el municipio De Zetáquira Boyacá Donde ella En este cultivo De Gulupa Ha estado apoyando Al productor Wilma Torres Para Entre ambas Técnicos Poder Tener el resultado Que hoy tenemos En el control De fusario En pasifloras Esto es un trabajo Conjunto Ingeniera Con el ingeniero Wilma Es así Para ser Demostrable A todos los productores De que con agricultura Tropical Que con el manejo Del suelo Que con toda la gestión Del suelo Que se haga De manera natural Podemos controlar El fusario Como explica Los televidentes Cuáles son las plagas Que más afectan A un cultivo De Gulupa Bajo invernadero O cubierta Y como se están Controlando Ingeniera Cuéntele por favor A los televidentes Un saludo Para todos los televidentes Claro que si doctor Bajo condiciones Protegidas Ya las plagas Que tenemos Son diferentes Cierto Y entonces Ya lo que nos afectaba Antes cuando estábamos A libre exposición Era roña Que es uno de los cocos También de este cultivo Pero ya aquí dentro Ya no sufrimos por esto Y ya no tenemos que hacer Aplicaciones para esa plaga Cierto O sea que en cubierta La roña Es un hongo Es un hongo Es un hongo Que se da por las altas humedades Al estar en libre exposición Ajá Pero que bajo cubierta Ella desaparece O muy poquita Casi que desaparece Nosotros no estamos haciendo O sea ya no nos preocupamos Por este hongo La roña es una limitante De la agulupa A libre exposición O simplemente en semitecho Si Si exacto También le da mucha roña En semitecho Porque las humedades relativas Nos van a afectar Cierto La idea es que ya Bajo condiciones protegidas Ya no tenemos estos daños De fruto Y entonces aumentamos Nuestros porcentajes Para exportación Y disminuimos aplicaciones Ya no estamos haciendo aplicaciones De la roña ¿Cuál es? Cladusporium 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 O sea no tenemos ese problema ¿Qué otras plagas O enfermedades Tenemos bajo cubierta Que nos afecten? Bueno entonces ya nosotros empezamos Tenemos mosca del ovario Cierto Que es la mosca Del botón floral Que nosotros conocemos Y que nos afecta Desde el Desde la flor Desde el inicio De la floración Nos inicia Piquemos los productores En esta flor En que estado de la flor Empieza a atacar ella Acá cierto Porque viene la mosca Y deposita aquí Hace su posición Acá En el ovario Cierto Entonces ya Estos fruticos Ya vienen con la larva Con la larva dentro Y la larva se alimenta Pues es el medio de protección Cierto Es el medio de protección Que la mosca busca Para que sus larvas Puedan continuar Todo su proceso Y se alimentan De lo que está De lo que está Dentro del fruto Ya después nosotros Vamos a encontrar Frutos Arrugados Porque no se pudo Desarrollar el fruto Por dentro Cierto Como podridos Arrugados Totalmente Porque no hubo llenado No hubo llenado Se alimentó De toda la estructura Que está dentro del fruto Cierto Y son frutos Que ya los perdimos Cierto Si nosotros dejamos Después de esto La mosca O el fruto cae Y la larva Termina su ciclo acá Cierto Aquí tenemos entonces Ya pupas Esperando Para volver a emerger Y es Mosca Que vuelve A hacer todo Cierto ¿Cómo la están Controlando Y qué incidencia Tiene Económicamente Esa plaga En el cultivo? Si nosotros Queridos televidentes No le hacemos Un control Desde el comienzo Si no empezamos A hacer los monitoreos Si no hacemos Este manejo Que sea integrado Nosotros podemos Tener pérdidas Superiores al 70% Al 70% O total O sea De hecho Hay productores Que dicen No ya no Yo acabo con el cultivo Porque ya no puedo Ya no puedo hacer Y debe ser integrado Cierto Entonces si nosotros Ya empezamos a ver Que hay frutos arrugados Que hay frutos Que están afectados Los tenemos que empezar A recoger Entonces ellos salen Con su mochila Y así estamos Haciendo poda Así estamos Haciendo fertilización Cierto Vamos a recoger Todo el tiempo Estamos recogiendo Todo el tiempo Y esto Se tiene que embolsar Se tiene que sellar Muy bien Y se dispone Para el sol ¿Por qué? Porque queremos Que estas larvas No continúen su ciclo Cierto La sacan al sol Para que se quemen Ahí por altas temperaturas Si señor Aparte tenemos Cintas de trampeo Tenemos Trampeo masivo Con botellas Y un cebo Para que Ahí también Llegue La mosca Cierto Tenemos Un trampeo Con 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 un producto Que se llama Suxes Que ahí también Llega la mosca Cierto Y estamos haciendo Todo para Tratar que no Hagamos Aplicaciones químicas Que no tengamos Que llegar Al control Químico Cierto Bueno Porque En que nos Afecta Las aplicaciones Químicas En un cultivo De gulupa Amigos televidentes Que esto es Netamente De exportación Como es Ese tema Del manejo De los químicos En un cultivo De estos Bueno Pues es que Definitivamente Es fruta Que va Que su mercado Es exportación Pero resulta Que en Europa Por ejemplo No nos permiten Que se haga Estas aplicaciones De químicos Entonces Nuestros compradores En nuestro mercado Nos está diciendo No necesito Que haga aplicación Necesito que haga Un manejo Diferente Porque Lo que yo voy a comprar Necesito que sea limpio Necesito que sea inocuo Necesito que no tenga Esas trazas de químicos Entonces Ya es una necesidad Para el productor Meterse En este cuento De la agricultura tropical Es una necesidad Total Por la inocuidad Amigos productores Desde Somos Agricultura Tropical Estamos incentivando Enseñando Y mostrando Con ejemplos Porque poderosos señores Don ejemplo De que no necesitamos Agroquímicos Para el cultivo De la agulupa Ni para otros cultivos Como lo hemos visto En otros programas Porque no solamente Afectamos Pues el cultivo Sino la salud De un operario Imaginémonos Un operario En un invernadero Fumigando Con un químico Y luego respirando Eso Se va a envenenar Y pues Es el otro Doctor Y es que Los trabajadores Sobre todo Cuando tenemos Estas condiciones De protegidas Pero que son de encierro Pues ellos ya no quieren Trabajar dentro de este medio Porque Pues porque afectan Su salud Entonces dicen No voy Porque me duele la cabeza Porque me está afectando Porque tengo algunos problemas De salud No yo Si es allá Y si es con aplicaciones Yo no trabajo Y este es un cultivo Que requiere bastante mano de obra O sea que todo el tiempo Tiene que haber alguien acá Haciendo poda Haciendo recolección Haciendo Es de bastante mano de obra Y si se aplican Pues químicos Se van a envenenar Y los trabajadores no vienen Simplemente dicen Pero acá si vienen Los trabajadores Claro que sí Aquí no tienen ese problema Porque no tenemos ese problema Porque aquí Aquí no se están aplicando químicos Que afectan el cultivo Que afectan el medio ambiente Y que afectan la salud humana ¿Qué otras plagas tenemos así severas acá? ¿Cómo estamos de polinizadores? Entre otras cosas Pues ese es el otro plus Que como nosotros no hacemos aplicaciones Entonces aquí No hacen aplicaciones químicas No, no hacemos aplicaciones químicas Entonces tenemos el abejorro Tenemos la abeja Tenemos el colibrí Tenemos mariposas ¿Cierto? Y entonces no sufrimos Por ese tema de fertilización ¿Por qué? ¿De polinización? Porque De polinización Porque es que Nuestra flor De la agulupa Sí requiere El proceso de polinización Con ayuda De los polinizadores ¿Aquí no utilizan manualmente La polinización? Es muy dispendioso Pero no lo hacen No, no Aquí la polinización La hacen natural Sí, tiene que ser así Oiga amigo productor Tiene que ser así Hoy tristemente vemos Que en el cultivo De pasifloras Más manejados Deben de contratar personas Para que hagan esto Y polinizen Aquí lo hacen Los abejorros Los colibrí Las abejas Las mariposas Y si observamos La cantidad de fruta Que tiene Este cultivo Nos está diciendo Que lo que se está haciendo Bajo el concepto De agricultura tropical Sí funciona Amigos productores Seguimos hablando De la agulupa Como una de las pasifloras Con una vocación exportadora Inmensamente grande Y que debe seguir creciendo Pero bajo un concepto De agricultura tropical Para el control de fusario Para disminuir costos Porque se disminuyen Los costos de fertilización Se disminuyen Los costos de aplicación Y hoy estamos Con nuestro líder El ingeniero Agrónomo Héctor Centeno Del departamento De Boyacá Quien nos va a hablar Cómo va ese proceso Con los productores Dentro del concepto De agricultura tropical Qué aceptabilidad Han tenido los productores En usar biopreparados En usar bioinsumos Cuéntenos brevemente Cómo va eso Pues doctor Muchas gracias Por estar en Boyacá Agradecerle a Nuestro amigo Colega y productor Le agradezco A mi equipo También de técnicos Y socioempresariales De Boyacá Y a toda la gente De Asofrucol Básicamente estamos hablando De un tema Que llama sostenibilidad Y la sostenibilidad Va de la mano De los costos de producción Y los costos de producción En el 45% Va en los insumos Que utilizamos En nuestros modelos productivos Aparte de la inocuidad Que nos exige el mundo También tenemos que mirar En bajar los costos De producción Donde el 90% De las materias primas Tradicionales Son importadas Doctor Al bajar aquí Como tenemos En este cultivo Ya no tenemos Una frecuencia De aplicar cada 15 días Un abono Netamente De síntesis química Sino Hemos bajado Casi a dos meses Y medio Tres meses Y medio De la aplicación Reforzando Con los bioinsumos Con los microorganismos Con los microorganismos Que los catalogamos Casi como inteligentes Porque hacen Una labor Netamente En el suelo De desbloqueo Y de facilitar El ingreso Al resto de la planta Y este es un tema Que lo estamos viendo En la realidad Esto doctor No es una teoría Eso que ha impulsado Usted Y otros líderes De azufrucol De agricultura tropical Es una realidad Y para ser sostenibles Para poder vender mejor Para llegar a mercados Hay que tener esta inocuidad Pero también Una alta producción Y calidad Y bajar Costos de producción La invitación La invitación A los productores Es metámonos En esta ola Aceptemos La transferencia Que hemos pasado De un tema Netamente químico A este tema Que es práctico Ahorita vamos a mirar Nuestras fábricas De insumos Los sencillos Que es hacerlas Doctor Y dejar de pagar 40 mil o 50 mil Por un litro Y pasar a pagar 2 mil pesos O mil 500 pesos Por el mismo litro Pero que lo estamos Fabricando nosotros Eso es correcto Amigo productor Ya para terminar Este maravilloso programa En Zetaquira Boyacá En la finca El Podvenir Darles los agradecimientos Primero Al productor Al técnico Que ha trabajado Con nuestra técnica De azufrucol Para poder controlar Ese fusarium Como ya lo dije Darles las gracias Felicitarlo Por el trabajo Que viene haciendo Con nosotros Para demostrar Que si se puede hacer Agricultura tropical Que se puede hacer Agricultura orgánica Pero antes De terminar De despedirnos Cuéntenos Ingeniero Que tipo de organización Hay dentro Del círculo De productores Que usted Está aquí liderando Gracias doctor Precisamente Este ha sido Un trabajo En equipo Entre el equipo Técnico Socioempresarial De azufrucol Y nuestra asociación Asociación municipal De usuarios Campesinos De Zetaquira Anux Zetaquira Que fue fundada O fue legalizada Así Fundada En el 2017 Con el acompañamiento Socioempresarial De azufrucol Y donde hemos venido Trabajando De la mano Para mejorar Nuestra calidad de vida Somos Somos 46 productores Productores De pitaya Y pasifloras Pasifloras Como las que estamos Viendo acá Gulupa Y granadilla Básicamente Entonces El aporte Que nos han hecho En cuanto Porque yo soy ingeniero Agrónomo Tengo mi formación Pero uno A veces se limita Exclusivamente A aplicar O a consultar El baemecum Que ingrediente Me sirve Para controlar Tal Plaga Ya con este Compartir de conocimientos De las escuelas De campo Hasta los mismos Productores Colegas nuestros Nos hacen aportes Diciendo Es que esto Antes lo hacíamos Antes lo hacíamos Que el caldo Bordelés Que el caldo Sulfocalcico Estamos retornando A nuestros Antepasados Con mejores resultados Y eso Ha sido Una iniciativa Que desde Asofrucol Ha caído Como anillo al dedo Porque con este Costo de insumos La alternativa Es trabajar Bioinsumos A nivel de finca Y a nivel De asociación Como ya lo estamos Empezando a hacer Lo más importante Amigos productores De este trabajo Como lo explica El ingeniero Es que Disminución de costos Incremento De la productividad Por mata Por área Porque este cultivo Está alrededor De unas 50 toneladas Año por hectárea ¿Es así o no así? Es correcto Cuando el promedio Nacional Yéndole muy bien Está entre 25 Y 30 toneladas Por hectárea O sea Estamos produciendo Un 40% Casi un 50% Más Que los cultivos Convencionales De Gulpa ¿Es así o no así? Claro que sí doctor Y Con Las normas O mejor dicho Con Las calidad Las exigencias Que requieren Los mercados Internacionales Porque es que ya no Podemos aplicar Plaguicidas Que como antes Lo hacíamos Ahorita es reducido Cada vez más Y prácticamente La única Alternativa Que tenemos Es trabajar Agricultura orgánica Agricultura tropical A través De la utilización De los bioinsumos Que podemos preparar Y que Con el acompañamiento De los técnicos Profesionales De azofrucol Hemos venido Implementando En nuestros cultivos Amigos productores Somos agricultura tropical Somos el fondo nacional De fomento Autifrutícola Su cuota Bien invertida Jajaja Jajaja El Jajaja Gracias por ver el video.